Soy Roberto Núñez y este trabajo de restauración, yo tengo 8 años haciéndolo y pues cada vez hay más trabajo, cada año se va incrementando, hay mucha variedad de imágenes para restaurar, ahorita pues es la temporada de la Virgen de Guadalupe, pero posiblemente vienen los nacimientos y los que son niños y los, pero pues si hay mucho trabajo ahorita. A veces vienen muy rotas, nada más les pido un poco de tiempo y ya sobre la marcha, pues se van terminando, si nada más quedo un poco presionado de tiempo, pero creo que yo soy el que tiene más trabajo, pues aquí estamos, cuando guste y se lo ofrezca a la gente, con todo gusto para atenderlos. Muchos ciudadanos de 500 pesos, la restauración completa, todo lo que tengan y son medianas de 250 pesos, con un promedio más o menos. Claro que hay de materiales, estas por ejemplo son de resina, pero hay otras que son de fibra de vidrio y independientemente también del daño que tenga, pues el costo también, claro.